Con su venia, señor presidente. En nuestro país hay muchos trabajos visibles que son parte fundamental de la vida económica y social. Trabajos que generan crecimiento, que mueven a nuestro país todos los días, pero que no protegen a las trabajadoras mexicanas. En la bancada naranja hemos luchado para cambiar esto. Hemos propuesto que a todo trabajo correspondan todos los derechos para que todas las personas, para trabajadores de salud, para trabajadores del campo, y hoy en especial vengo a hablar sobre las trabajadoras del hogar. El trabajo doméstico se realiza a puertas cerradas en la intimidad de nuestras casas y eso ha contribuido a que sea una ocupación invisible, difícil de medir y de controlar. Las mujeres además de las tareas domésticas y también se desempeñan en el cuidado de otras personas y personas con mucho mayor frecuencia que los hombres. Cuidan sin paga a bebés, niños, niñas y personas adultas mayores y personas con discapacidad. Pero ¿quién las está cuidando a ellas? En México hay más de dos millones y medio de personas, casi todas mujeres. Mujeres pobres y mujeres indígenas que se dedican al trabajo doméstico que sufren violencia, discriminación. Se les trata con términos y proyectos como servidombre, chachas, criadas o sirvientas. Y no se valora su trabajo porque se cree que no es un trabajo real. Pero a mí me gustaría ver los compañeros haciendo todas estas tareas para que comprueben que millones de mujeres allá afuera trabajan mucho más duro que ustedes y que ni llegan a tiempo a sus secciones. Y a pesar del gran esfuerzo de su trabajo, la mayoría continúa con la informalidad solo el 1% de las trabajadoras del hogar están afiliadas al Seguro Social. Mientras que el otro 99% no se les cumple sus derechos, no tienen seguridad, no tienen prestaciones ni tampoco se les garantiza un retiro digno para poder vivir una vida tranquila una vez que hayan dejado de trabajar. Por eso presento a nombre de mi bancada una iniciativa para que se establezca en la Ley Federal del Trabajo el derecho de las trabajadoras del hogar a un seguro de retiro, cesantía, en edad avanzada y vejez para garantizar un retiro digno. En la bancada naranja nos comprometimos a poner a las personas al centro y sus causas al frente. Y siempre lo haremos porque las demandas sociales son las que definen nuestras acciones para construir un mejor futuro y un mejor país de igualdad. Por eso hoy en día es un día tan importante como este, le quiero decir a todas las trabajadoras del hogar que no están solas, así como ustedes trabajan todos los días, nosotras en la bancada naranja lo haremos también para que se les proteja, para que se les garantice y se les garantice condiciones laborales dignas y para que nunca más sean violentadas en sus trabajos. Lo único que quiero decirles es que si todos nosotros aquí, en esta Sagrada Cámara, venemos a formar leyes, a hacer leyes, pero también muchos de ustedes, también de sus familias, han vivido esta parte. Yo la he vivido porque de la edad de dos años yo ya trabajaba en casa. Y saben qué pasa en las casas, que ni veces ni de comer les dan, sí, porque las ven como cosa rara. Tú eres la criada, tú no tienes derecho a sentarte a la mesa, tú ni puedes comer aquí, tú vete a un rincón de la cocina y todas, todas estas personas trabajan más que nosotros. Y a diario, a diario se trasladan en camiones con tantos trabajos y de su mismo sueldo que se les paga agarran para transporte, llegan a sus casas y llegan a atender a sus hijos, a sus maridos, o los dejan encargados con la vecina. Por eso, compañeras y compañeros, yo les pido de todo corazón que aceptemos y aprovechemos esta iniciativa que estoy proponiendo para que todas las trabajadoras domésticas tengan igual de calidad de vida que todos nosotros. Y no lo digo nada más en mi estado que es Jalisco, orgullosamente. Lo digo para todo el país de México, que en todo el país de México existen mujeres trabajadoras como lo hay y como son sus mismas familias. Gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias.